Estamos en el tema eschatológico de Garabandal. Aunque ya no se lo recuerde, Eucaristía y eschatología están íntimamente relacionadas. Hay textos en la Santa Misa que nos hablan de los tiempos finales que culminan con la parucía. A ver, vamos a dar un ejemplo. Como ejemplo, lo que pasa es que muchas cosas se hacen en automático y no se piensan, no se sopesan. Pero cuando el sacerdote, los sacerdotes decimos después de la consagración misterio de la fe, este es el misterio de la fe. Algunos hablan sacramento de la fe. Lo que pasa es que sacramento y misterio, sacramentum y misterium son equivalentes. Es el misterio de la fe que acaba de acontecer y los fieles aclaman, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas o ven, Señor Jesús. Depende, distintas fórmulas, ¿no? Maranatá es, ven, Señor Jesús. Ese ven, Señor Jesús. Porque pensemos, en ese momento ya está. Sin embargo, se está diciendo ven. ¿Por qué se dice ven? Porque ven en tu gloria. Aquí estás con tu gloria oculta. Otra fórmula es, cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga glorioso desde el cielo. Igualmente, después de la oración del Padre Nuestro, el sacerdote, siempre dirigiéndose a Dios Padre, dice, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Mientras esperamos la gloriosa venida, la parucía. Y en el mismo Padre Nuestro pedimos, venga a nosotros tu reino. Es eso. La plegaria, por ejemplo, eucarística, la cuarta, incluye la mención escatológica, junto a la anamnesis. Por eso, dice la plegaria, por eso, Padre, a celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte del Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Mientras esperamos su venida gloriosa. Pues bien, como se dice, el adagio es lexorandi y lexcredendi, significando que la liturgia es el fiel reflejo de la fe de la Iglesia. Nosotros celebramos nuestra fe y creemos en aquello que celebramos. La Iglesia cree y lo expresa en sus símbolos. Símbolos son los credos. Símbolos en que Jesucristo volverá en gloria para un juicio. Hemos perdido aquella expectativa viva, escatológica, en la parucía, que provocaba estar vigilantes. Los primeros... Claro, se pierde pasar el tiempo y claro, empieza a decir, bueno, pero no vino, no vino, no vino. Pero los primeros cristianos estaban ahí, creían que ya era inminente. Vigilantes para esta venida del Señor. Y claro, ¿el resultado cuál es? Es que no estamos preparados espiritualmente. El Señor tarda en venir. Vendrá el Señor el día que no se espera y en el momento que no se sabe. Fijaos que realmente ahí el Señor ya nos estaba alertando. Esto está en el capítulo 12 de Lucas. Es el versículo 45, sí, digo bien. En la liturgia oriental de Santiago se lee Celebramos la memoria de su pasión vivificadora, de su salvadora cruz, de su muerte y entierro, de su resurrección entre los muertos después de tres días, de su ascensión, de su estar sentado a la distra del Padre, de su segunda vuelta gloriosa y terrible, cuando llegue con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y a dar a cada uno según sus obras. Es decir, lo que pasa es que después está si esa es la venida última final y ahí sí que sería el final del mundo o es otra venida intermedia. En todas partes los cristianos esperaban la parucía, el día del Señor. Esperaban los cielos nuevos y la tierra nueva. Y esa espera era una espera de esperanza. El tiempo litúrgico, por ejemplo, del Adviento debería ser, pero sobre todo, no sólo la espera de que la Navidad viene ahora, sino la esperanza de la venida definitiva de Cristo. Sin embargo, no se menciona nada de eso, convirtiéndose en una simple espera de Navidad. Es decir, el Adviento terminó por estar referido al pasado y no al futuro. Y con eso está despojada nuestra esperanza y está disminuida la fe de un artículo esencial de nuestra fe que vendrá. Este gran sacerdote, teólogo, genio, que fue el padre Leonardo Castellani, se quejaba, se quejaba que habíamos olvidado la parucía y perdido la atención de la espera eschatológica y que esa era una de las causas principales de la descristianización. El libro de la Revelación, es decir, el Apocalipsis, es de profecías que sirven a la virtud de la esperanza, porque aun cuando se profetizan grandes calamidades, el consuelo viene de la victoria de Cristo con los suyos. A mí me gusta releer el versículo 14 del capítulo 17 del Apocalipsis. O sea, Apocalipsis 17, 14. Y se olvida, bueno, su venida en gloria para acabar con todos los males, fundar un cielo nuevo, una tierra nueva. Eso está en el capítulo 21, en el primer versículo. Esa tierra nueva prometida, ese reino mesiánico, deben aún realizarse. Porque la pregunta es, ¿dónde está el reino de Dios triunfante en el mundo? Sí, claro, en algunos corazones, pero no en el mundo. Se dice, sí, el reino está aquí, sí, sí, está aquí, embrionario, pero no está aquí como fue profetizado. ¿Por qué? Lo dice en la primera carta San Juan, el mundo entero yace en poder del maligno. Y el Señor, no en vano lo llama el príncipe de este mundo. No es posible negarlo cuando vemos delante de nuestros ojos cómo se está desarrollando este combate y cómo ahora parece que el mal está triunfando por todas partes. Hay que decirlo y volver a repetirlo. La Santísima Virgen es quien reúne al ejército de Dios en la tierra, la que llama a sus apóstoles de estos tiempos últimos para entablar la batalla final. Es esto. La escatología es la noticia de lo último y todo en la Biblia recorre esto. Desde el último libro hasta el primero, el Génesis, donde están las bendiciones de Jacob a sus hijos. Están incluso la maldición y bendición de Dios a Dan y Eva pasando por los salmos y casi todos los profetas. Por no decir todos. La escatología preside y termina la prédica de Cristo en atención. Resuena en los principales apóstoles Pedro y Pablo y Juan hace tema de todo un libro del Apocalipsis. Muchos exégetas dicen el Apocalipsis es la clave de toda la Escritura y no es difícil participar de esa opinión. Esto lo escribió el padre Leonardo Castigliani. Así que, queridos hermanos, es para tenerlo en cuenta. Bueno, decía que la Virgen, recordar a que viene la Virgen que está armando su ejército dando la batalla final, las últimas batallas y la batalla final. Y esto surge de todas las últimas apariciones con una gran dramaticidad. Esta es la clave de este creyendo de las apariciones, de su larga permanencia entre nosotros en modo ostensible y también la clave de tantas imágenes, sobre todo de la Virgen, que lloran para manifestar el dolor de la pérdida de tantas almas por aquellos que se han dejado marcar o se dejan marcar con el signo de la bestia en la frente y en la mano. ¿Qué significa esto de la frente y en la mano? Todos lo dan el tema del chip y el microchip, bueno, puede ser o puede no ser, pero la marca en la frente y en la mano quiere decir la marca en el pensamiento, en la frente y en la mano en las sobras del mal. Esa es la marca de la bestia. Los dolores no son agónicos del fin del mundo, sino dolores de parto, de algo totalmente nuevo. No perder la esperanza, lo que viene es magnífico. Finalizará el ciclo adámico de Adán y vendrá el tiempo plenamente mesiánico, profetizado desde antiguo. Por eso mismo, en un mismo contexto apocalíptico, escatológico, dijo el Señor, cuando empiecen a suceder estas cosas, que está hablando de cosas tremendas, dice, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca a vuestra liberación. Y les añadió la parábola de la higuera y sus retoños que cuando brotan es signo que el verano se acerca. Por ello mismo, nosotros debemos, nos exhorta la Virgen, por ejemplo, en Međugorje, saber reconocer los signos de estos tiempos. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.